Nuevos patrulleros para la subzona Santo Domingo fueron entregados este miércoles en el Comando Provincial de la Policía. Un total de 16 vehículos marca Kia Sportage serán parte de las unidades de policía comunitaria que existen en la provincia. Algunos de estos vehículos ya están distribuidos en las UPCs donde prestarán sus servicios de patrullaje. Este nuevo parque automotor de la policía permitirá un mayor control en diferentes puntos de Santo Domingo y la Concordia y forma parte de la promesa hecha por el ministro del Interior José Serrano de incrementar el número de vehículos en contra de la inseguridad que tiene la provincia Sáchira.